Buenos días, si notas que el trabajo es muy intenso, por lo menos en las que a ustedes le da mucho cansancio. Sí, bien, sabemos que las pre-temporadas son duras, son exigentes, así que nada, hay que prepararse para la clase del torneo. En lo personal, ¿cómo no tenés sentido? Igual te ha ganado. Bien, bien, contento, ahora se me lo está conmueva, así que nada, se renueva todo, con muchas ganas, así que preparando la temporada al máximo y lo que vas a hacer es el torneo. ¿Con Guillermo y Gustavo particularmente hablaste sobre lo que tenés hecho de vos? No, no, fue grupal, hice la charla, así que ni de que pase el armamento seguramente irán hablando con cada uno. ¿Cuáles son tus características personales acá en la vuelta? Siempre las mejores. Cuando vine la primera vez también pensaba lo mismo. Por ahí no se dio como esperaba, pero bueno, espero que esta vez sea un poco mejor y pueda contribuir con lo mío para Quirín. Gonzalo, ¿qué piensas que cambió en vos con respecto al gol que se pasa en la de esta pre-temporada? No, creo que un poco más de experiencia, los goles siempre ayudan. He tenido una temporada buena, así que nada, espero poder repetir acá en la noche. ¿Cómo lo preguntes tu cabeza, Gonzalo, el hecho de que se está diciendo que es que es a Nariati, a Tampaluz y vos no te ves? Pasan todos los equipos, todas las temporadas, es normal, así que nada más. Mi perfil fue siempre el mismo, entrenar, dar el máximo, estar a disposición del iluminador y después obviamente que va a jugar el fútbol, así que en ese aspecto estoy tranquilo. Gonzalo, recién hablabas de lo que te sirvió el estereo central, ¿cuánto crees que mejorarte o que está más experiencia, los goles a la preta 9 le da mucha más cantidad? Sí, creo que eso es fundamental, creo que el campeón anímico, venir a una temporada más allá que haya sido en el Nacional B, ha sido muy difícil, todo demostrado, así que nada, yo conforme con mi labor, un poquito triste porque no se cumplió el objetivo, pero creo que crecí un poco en lo personal. Te toca la responsabilidad de no reemplazar a Favone, es un buen semestre sobre todo ese momento, pero en ese aspecto no me siento cómodo cuando me hacen esa pregunta, me dijeron también cuando empezaron, cuando viene la primera vez, cada uno tiene lo suyo, es difícil reemplazar al que se juega, así que ojalá, me toque a mí dejar mi marca. ¿La camiseta roja lo que dio? No sé, ahí lo continuó, me pusieron la nueva, pero bueno, veremos más. ¿Los objetivos, Gonzalo, a nivel personal, por lo menos en el semestre que se viene y también en los colectivos, cuáles son? Siempre pongo los dos varios colectivos primero, creo que pelear el torneo va a ser lo primordial, después solamente entrar en la nueva copa y después si lo personal, si se puede repetir desde la temporada pasada, sería fantástico. Gracias por ver el video.